hola hola a todos sus amigos en mi canal hoy chicos yo quiero hacer este vídeo para mi canal no te apetece comer una pizza? osea creo que me he pasado por la calle what? yo estaba caminando tranquilamente comprando pizza para cenar y la gente me mira la gente de consum la gente por el coche todos me miran y no me gusta que me miren la gente yo puedo bueno aquí el vídeo de hoy hoy vamos a comer una pizza tope no te apetece una música? vamos allá primero hay que conectar esto a youtube y poner una música que me guste no? bueno chicos ya sabéis no me gusta que me esperaste solo que me mirais una cosa a una like si es que os he inscrito y acabo la campanita le he visto a un vídeo ahora adiós